Bernardo López García Oda al 2 de Mayo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Bar Oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto, la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes pendones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron, a ti a quien siempre temieron porque tu gloria admiraron, a ti por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti soberbia matrona que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Doquiera la mente mía sus alas rápidas lleva, allí un sepulcro se eleva contando tu valentía. Desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola, hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra. No hay un puñado de tierra, sino una tumba española. Tembló el orbe a tus legiones y de la espantada espera sujetaron la carrera a las garras de tus leones. Nadie humilló tus pendones ni te arrancó la victoria, pues de tu gigante gloria no cabe el rayo fecundo ni en los ámbitos del mundo ni en el libro de la historia. Siempre en lucha desigual cantan su invicta arrogancia Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. Y en tu suelo virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer sus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto. Espacio falta a mi canto para maldecir su nombre. Sin que el recuerdo me asombre, con ansia abriré la historia, presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria, a coro, oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Aquel genio de ambición que, en su delirio profundo, cantando guerra, hizo al mundo sepulcro de su nación y dio al libero león, ansiando a España regir. Y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede ser esclavo, pueblo que sabe morir. Guerra, clamó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra, repitió la lira con indómito cantar. Guerra, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en Hispania tierra, pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando, venganza y guerra. La virgen compatrio ardor, ansiosa, asalta del lecho. El niño bebe en su pecho odio a muerte al invasor. La madre mata su amor y cuando calmado está, grita al hijo que se va. Pues que la patria lo quiere, lánzate al combate y muere. Tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes. Y van roncas las mujeres empujando los cañones. Al pie de libres pendones, al grito de patria zumba. Y el ruido cañón retumba. Y el vil invasor se aterra. Y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad. Que el valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Mártires de la hit USA Mártires de la razza Mártires de la patria orgullo y honra del chino Mártires de la personalidad Mártires de la felta Mártires de la Mártires de la Mártires de la